Música Estoy muy agradecido con todos los zipaquireños que participaron en el ciclopaseo del pasado viernes, el día de la bicicleta, día sin carro en Zipaquirá, afortunadamente fue un día donde se sintió a la ciudad con un nuevo aire, un nuevo respiro, agradezco a toda la gente de Zipaquirá que ha acogido estas propuestas con mucho entusiasmo, entonces cerca de mil personas participaron en el ciclopaseo y los esperamos a que siempre tengan la bicicleta como una alternativa de transporte, transporte más ambiental, más sostenible. Muy divertido, es una actividad muy bonita, muy interesante, niños, mamás, papás, toda la familia participando de estos grandes eventos. Buenísimo, soy un aficionado a salir a montar bicicleta, pues no de modo profesional, pero me gusta compartir en familia en este vehículo. Muy bueno, muy bueno, bien organizadito, está muy chévere, el día también estuvo súper bueno, muy chévere porque uno se puede distraer en las tardes y es muy bueno para la salud. Muy chévere porque incita a la gente a montar bicicleta. Muy bonito, muy bueno, muy chévere. No, pues la verdad me pareció muy bonito porque fue bien organizado y pues todo estuvo muy bien. A toda la gente zipaquireña y de todas partes, que la bicicleta es un buen medio para permanecer con un buen estado físico, para poder compartir en familia y pues también para ahorrar costos en combustible, tecno-becánica, soda, todas esas cosas. Es buenísimo practicar la montada de la bicicleta. Un agradecimiento muy especial al Instituto de Deportes, a la Alcaldía de Zipaquirá y pues a todas las personas que hacen posible que estos eventos se sigan masificando y pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en ellos. Muchísimas gracias al señor alcalde, a todas las personas que hicieron este evento, a los profesores, a todos, a todas, a todos. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz. No, pues agradecerle al alcalde por esta organización, muy bien. Eso está bien para que toda la familia participe. Agradezco al Instituto de Recreación y Deportes por organizar estos eventos porque pues la gente la verdad también necesita estos espacios y un agradecimiento a la Secretaría de Tránsito por el Día Sin Carro. Pues la verdad fue bonito que hicieran esta actividad y uno se despeja mucho por el humo y por todo eso. Un gobierno bonito.